Muy buenas tardes para todos. La Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia, el Grupo de Investigación Turismo y Sociedad y la Maestría en Planificación y Gestión del Turismo presentan a todos ustedes la más cordial bienvenida y agradecen su participación en la presentación del libro Turismo Sostenible 10 consejos para lograrlo. Obra de la doctora María Claudia Lacoteo. Doctora María Claudia, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos también a los representantes de entidades públicas del ámbito nacional, así como de las entidades territoriales. Igualmente a nuestros panelistas, presidentes y directores de gremios y organizaciones del sector turismo, a sus delegados, empresarios, consultores, docentes, investigadores, académicos, estudiantes y al público en general que a lo largo de este evento nos acompañarán. Antes de dar inicio al acto de instalación y por supuesto al evento, recordamos a nuestra audiencia, por favor, mantener los micrófonos y cámaras apagadas. Hacia el final de la agenda daremos espacio para la sesión de preguntas a nuestros invitados. Les agradecemos hacer uso del chat que se encuentra habilitado en la plataforma Zoom para ello. Asimismo, les informamos que el evento será grabado y transmitido por Facebook Live a través de la cuenta de Facebook de la Facultad de Administración de Empresas, Turísticas y Hoteleras. Colombia ha marcado rumbo y se ha convertido en un líder en cuanto a turismo se refiere a nivel regional y global. Esto lo cree y lo ha dicho en repetidas ocasiones Surab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Sus palabras las respaldan las cifras y los hechos. En julio de este año, la organización World Travel Awards escogió al país como el mejor destino de América Latina en 2019. El turismo tiene presente y futuro. Es el tercer generador de divisas del país y de seguir la tendencia de los últimos años por encima del promedio. En este libro, María Claudia LaCouture comparte 10 consejos y propuestas, producto de años de estudio y reflexión para potenciar lo que ya se está haciendo bien y aprovechar las oportunidades que tiene el sector si logra ser sostenible. Iniciamos de esta manera con la instalación del evento y para ello, invitamos a la doctora Edna Rosso, decana de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia. Antes de darle paso a nuestra decana, me permito informarle a toda la audiencia que en cualquier momento nos acompañará el doctor Juan Carlos Henao, rector de la universidad, quien desea extender su saludo a todos ustedes. Doctora Edna, la escuchamos. Gracias Manuel. Bueno, la verdad que es un gusto estar acá acompañando a María Claudia en la presentación de un libro que genera mucho impacto en las actuales condiciones en las que nos encontramos no solo en Colombia, sino a nivel mundial y en el que pues la reflexión es que ella nos va a compartir hoy, pues van a ser el producto justamente... ¿Ah? El contrato que tengo que hacer hasta mañana trae plata. Sí. Por favor, si me puede colaborar con los micrófonos de las personas. Gracias. Sí, señor. Comentaba que efectivamente la obra de María Claudia en este momento es más que pertinente. La señora de María Claudia en este momento es justamente el cómo vamos a recuperar un sector que necesita repensarse y un repensarse justamente hacia los enfoques de turismo sostenible. Un discurso que viene a través de los años 80, que se concretó en Colombia a través de algunas políticas y a través de algunos instrumentos como las normas de turismo sostenible, pero que actualmente cobra pues mucha más vigencia. Yo quisiera de verdad que felicitar a María Claudia porque a pesar de sus múltiples ocupaciones, logró sacar el tiempo para plasmar en este libro estos 10 consejos que han sido el resultado de su quehacer desde ProColombia, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en digamos cargos que en la gestión pública ocupó aproximadamente desde el 2010 hasta el 2017, que aún hoy desde AMCHAN sigue liderando acciones y propuestas muy interesantes para nuestro sector. Pues es un honor también para nosotros el saber que María Claudia, como egresada nuestra de la Universidad Estatal de Colombia, sigue digamos que preocupada por nuestro sector desde esta perspectiva y que realmente pueda compartir con nosotros hoy estos resultados. No quisiera dejar de comentar que adicionalmente al libro que María Claudia está en este momento presentándonos, también están trabajando con uno de nuestros docentes investigadores y quien va a comentar la obra que hoy nos reúne, Leonardo Garavito. Con él están trabajando en un nuevo libro que se denomina Retos y Aprendizajes para el Turismo de Naturaleza en Colombia, en el cual participan 13 autores de diferentes partes de Colombia y del mundo y en el cual la edición pues también la lidera con nuestro investigador. Por otra parte, pues el doctor Beethoven, que ya espero que esté acá en sala, tenía algunos problemas también para conectarse, pues ha sido también un profesor que sé que ha impulsado e inspirado a María Claudia para las reflexiones académicas que hoy nos va a presentar. Entonces, sin más preámbulos, darte las gracias por compartir este espacio. Esperamos que sea también un punto de inicio para continuar con todo este proceso de reflexión que venimos adelantando desde la facultad desde la pandemia. Creo que el esternado nos ha quedado quieto, desde nuestro café virtual hemos abordado muchas de las temáticas que hoy nos preocupan en términos de resiliencia, de todo ese enfoque de complejidad, de cómo abordar los problemas de bioseguridad, de manejo de riesgos, etcétera. Entonces, creo que estamos sumando a seguir realmente preocupados por nuestro país y cómo lograr encontrar soluciones para sacar nuevamente nuestro sector adelante. Muchas gracias, María Claudia, por estar acá. Como le anunció Manuel, el señor rector en algún momento va a entrar a saludarte y a saludar a la audiencia. Entonces, esperamos que los puedan acompañar en algún momento de la presentación. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a usted, doctora Edna, por su intervención. A continuación, escucharemos a la doctora María Claudia Lacotille, quien presentará a todos ustedes su libro Turismo Sostenible, 10 consejos para lograrlo, no sin antes presentarla de manera breve. María Claudia Lacotille es consultora internacional, conferencista, columnista y directora ejecutiva de Amcham Colombia. Antes fue ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, presidenta de ProColombia, gerente de la campaña Colombia Es Pasión y vicepresidenta de Imagen País. Estudió finanzas y relaciones internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Hizo una maestría en economía con énfasis en mercadeo y administración en la Universidad de Cornell y estudió culinaria en la Universidad de Johnson & Wales. La revista Fast Company la catalogó como la cuarta persona más creativa del mundo de los negocios en 2017 y recibió la orden al mérito exportador Carlos Lleras Restrepo por su contribución al desarrollo de las exportaciones colombianas. Doctora Clara Claudia, bienvenida, gracias por acompañarnos, el público es suyo. Muchas gracias Manuel, un saludo muy especial a Edna, gracias por la invitación y por acompañarme hoy a presentarles el libro que creo que como mencionaba Edna, tiene una cantidad de información que puede ser muy pertinente para el momento en el que estamos viviendo de la pandemia. Le voy a pedir a la persona que está manejando la presentación si me lo pone en presentación y yo voy a detener mi video para que sea más fácil el proceso. Sí, señora. Muchas gracias. Primero, para comentarles, el turismo sostenible no es nuevo, el turismo sostenible viene de muchos años atrás. Parte del ejercicio que se ha venido desarrollando a través de la Organización Mundial del Turismo es cómo lograr establecer una sostenibilidad dentro del turismo que permita un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Y definitivamente esto cobró importancia hace unos 10 años. Lastimosamente el proceso que se venía desarrollando no había sido lo suficientemente expedito para lograr en este momento de pandemia lograr generar resultados mucho más positivos, pero al mismo tiempo hay que mencionar que la pandemia ha puesto en relieve muchas de las necesidades y ha estado obligando hoy en día a una evolución que es inevitable. Y por eso quise llamar esta presentación Turismo Sostenible una evolución inevitable porque las condiciones actuales obligan a generar un turismo sostenible. En esta presentación lo que busco es argumentar que la industria del turismo debe evolucionar a este turismo sostenible, a la sostenibilidad, que es su nueva realidad. Y además también busco que aquellos que avancen en esa dirección van a ser ganadores, como antes de la pandemia lo mencionaba y lo menciono en mi libro, cada una de las empresas, cada una de las personas, cada uno de los integrantes de esta maravillosa cadena productiva que es el turismo, que trabaja en el turismo sostenible va a ser un ganador. Y parte del ejercicio que quise hacer en el libro es generar 10 variables, 10 consejos para caminar hacia ese turismo sostenible. Una de las grandes preguntas que no tenemos que hacer cuando hablamos de turismo sostenible es si es el turismo una víctima de su propio éxito. Y efectivamente el turismo ha sido un sector que ha crecido de una forma importante en los últimos años, donde las variables de éxito han llevado a generar resultados que de una u otra forma no van de la mano con el desarrollo y la planeación. Parte de ese éxito, pues por supuesto, ha demostrado que el turismo ha sido uno de los grandes generadores de desarrollo, pero al mismo tiempo uno de los grandes generadores de acciones que le exigen a nivel internacional mirar cómo deja de ser víctima de su propio invento. Siguiente, por favor. ¿Y por qué ha sido víctima de su propio invento? Y es un caso de éxito. Cuando uno mira el turismo en los últimos 10 años, el crecimiento ha sido constante y ha presentado ingresos de gasto de turistas por encima, de hecho, del PIB del mundo, donde genera un crecimiento importante, donde adicionalmente, siguiente, por favor, se puede ver un turismo que crece más rápido que el comercio de bienes y parte del ejercicio que se ve dentro del comercio a nivel internacional es que el turismo hace parte del 29% de todas las exportaciones de servicios, lo que genera definitivamente un crecimiento de una forma exponencial impresionante. Siguiente, por favor. Y en esta siguiente lámina, pues podemos ver cada uno de los crecimientos que ha tenido 1.5 mil millones de turistas recorrieron el mundo en el 2019, un crecimiento del 4% frente al 2018, un crecimiento del 3% del PIB mundial en el 2019, 1.7 billones de dólares se generó en exportaciones, el 58% de la llegada de turistas internacionales viajan en avión, el 56% lo hacen en temas de placer y recreación y, si ustedes miran, el turismo es el tercer renglón de exportaciones a nivel mundial después de químicos y combustible. Está por encima de la alimentación, está por encima de los productos automotrices que en un momento dado llegaron a ser de los generadores más amplios de exportaciones a nivel mundial. Siguiente, cada uno de los países que ustedes pueden ver en esta lámina, el 50% lo generan el top 10 destinos turísticos a nivel internacional. Muy concentrado en Europa, Estados Unidos y pocos países de Asia, donde efectivamente el siguiente, por favor, la cadena productiva del sector turismo no es solamente uno o dos sectores, son 40 sectores que se ven beneficiados a través del turismo. Eso quiere decir que la implicación que genera una sostenibilidad del turismo hace un derrame no solamente en los ámbitos principales, sino en 40 subsectores que pueden contribuir a generar acciones que permitan un equilibrio y, al mismo tiempo, un crecimiento sostenible por parte del turismo a nivel internacional, igualmente a nivel nacional. Siguiente, cuando uno mira el desarrollo del turismo, representó el 10% de la economía global en el 2016 y se estima, de hecho, el 2020 que presentaría un incremento de turistas de 1.4 y ya se pasó. Y de parte del ejercicio que estamos viendo y por eso uno cuando analiza todo el tema de sostenibilidad ve que el turismo es un caso de éxito, pero es un caso de éxito creciente que si no fuera por la pandemia, ahorita hacemos un alto en el camino y un paréntesis por la pandemia, seguiría creciendo de una forma exponencial, de una forma importante, donde el número de personas que integran este proceso son 1.5 billones de personas. Eso, de una u otra forma, no se ve en otro sector a nivel de tema económico. Siguiente, por favor. ¿La pandemia qué ha hecho? La pandemia ha hecho un alto en el camino del turismo y lastimosamente de una forma contundente, casi podríamos decir, el turismo ha estado en coma por muchos meses, cinco o seis meses, donde podemos ver unas pérdidas impresionantes a nivel internacional, incluido en Colombia. El decrecimiento en las Américas de enero a abril fue de menos 36% y a nivel mundial un decrecimiento del 44%. La Organización Mundial del Turismo estima que el decrecimiento del turismo en lo corrido de este año puede llegar en un decrecimiento positivo, si eso se puede hablar de positivismo, de un 58% y en el escenario más negativo puede llegar hasta un 76%. Esto no le está sucediendo a ningún otro sector. Es el único sector que realmente está padeciendo una pandemia de una forma contundente, con unas injerencias económicas muy impresionantes que está, de hecho, generando una pérdida de empleos de más de 100 mil, 120 mil, 120 millones de empleos directos que están amenazados y que parte del ejercicio de la sostenibilidad es cómo logramos hacer este alto en el camino obligatorio que se está desarrollando, que nos está obligando la pandemia para poder poner en práctica un mejor turismo. Y eso es parte del ejercicio que efectivamente la pandemia está desarrollando y que a través de mi libro el año pasado de una u otra que en este momento se aceleran de ahora a por... ...este crecimiento del turismo de esta forma exponencial. Si me pueden ayudar a la siguiente lámina, por favor. ... ... ... ¿Está en la mitad o en la anterior? Gracias. Y de una vez podemos poner la siguiente. Uno de los temas importantes que está generando este crecimiento es el crecimiento poblacional. Para el 2050 la población mundial crecerá a unos 2 mil millones de personas. Eso es de verdad un número muy impresionante en la población mundial. Y la llegada de turistas internacionales solamente entre enero y junio del 2019 crecieron casi en 30 millones más que en un periodo del año anterior. Siguiente. Adicionalmente, la clase media que es la gran generadora de este sector está teniendo por primera vez en el 2020 sobrepasando a la mayoría de la... Se convirtió la mayoría de la población a nivel mundial. Una clase media que es creciente con un poder adquisitivo que le ha permitido viajar y generar no solamente viajes sino gastos. Siguiente. Y cuando uno mira este incremento de la población mayor clase media con un poder adquisitivo y le sumamos que los viajes son cada vez más asequibles. Puedo ver el ejemplo entre Boston y Los Ángeles donde ir y regreso en 1941 costaba 4 mil dólares y en 2020 de hecho el lunes de esta semana hice el ejercicio y el costo es de 250 dólares por persona seis horas sin paradas. Anteriormente eran 12 paradas. Se ha avanzado de una forma importante y en esto siguiente por favor la tecnología ha jugado un papel extremadamente importante. Hoy en día las personas con un clic logran tener no solamente un tiquete sino pueden comparar y escoger el precio más asequible para cada uno de ellos. Y no hay que olvidar la siguiente por favor esta lámina que me parece muy poderosa del éxito del turismo y es esta es una foto de un día real de movimiento aéreo. Se fue el 25 de julio del 2019 donde cruzaron en el mundo 230 mil vuelos al mismo tiempo. esto no se había dado nunca y esto demuestra el movimiento no solamente del turismo sino también del sector aéreo cómo ha avanzado y cómo hoy en día esto es una de las variables que realmente ha impulsado el turismo a nivel internacional. Una persona que pueda ir de China a Argentina de una forma conveniente con unos precios accesibles pues efectivamente está generando unas oportunidades inmensas pero al mismo tiempo esta lámina también nos demuestra toda la injerencia que puede generar 230 mil vuelos cruzando el mundo al mismo tiempo. Entonces siguiente por favor lo que estamos viendo y la razón de mi libro fue dentro de todos los años de experiencia del turismo y sobre todo en Colombia viendo las grandes oportunidades que teníamos cómo podíamos no quedarnos por fuera de ese éxito pero al mismo tiempo buscar construirlo aprendiendo de las experiencias de otros y ya en ese momento del año pasado cuando empecé a escribir el libro en enero del año pasado pues se empezaba a ver todas las problemáticas que se vienen desarrollando son diferentes desafíos siguiente por favor y dentro de esos desafíos pues tenemos que sumarle el desafío que puso en evidencia el COVID el COVID no solamente está ayudando a que hagamos un mejor turismo sino que no lo hagamos mejor sino que lo podamos planear y hacer en el desarrollo de esa sostenibilidad siguiente donde los destinos ya nos estaban haciendo un llamado de atención y estas láminas que les voy a mostrar son láminas que suenan chistosas pero al mismo tiempo son reales los destinos más reconocidos habían comenzado y quieren seguir haciendo y estableciendo limitaciones y ser más selectivos en su proceso de recibimiento de turistas siguiente las comunidades también estaban pidiendo a grito mayores beneficios para ellas con un equilibrio entre lo que fuera el desarrollo turístico la contaminación visual el ruido todo el tema de manejo de desechos la falta de poder utilizar y aprovechar su misma ciudad los ciudadanos los residentes de esas ciudades había ya un sistema que se estaba creando de mucho descontento y desigualdad por parte de los mismos ciudadanos y habitantes de los destinos turísticos siguiente parte de la problemática también es que los países o los destinos más frágiles no podían soportar la demanda de servicios que se estaba viendo y cada una de estas láminas es una lámina real y si vemos siguiente por favor en el tema de desperdicios que en muchas ocasiones creemos que el tema de sostenibilidad solamente es el manejo de desechos y desperdicios y los temas medioambientales ahorita vamos a ver que va mucho más allá de la sostenibilidad pero sí hace una injerencia importante cuando uno ve que a nivel de turismo de desperdicios el 44% está relacionado con comida el 30% se pierde o se desperdicia globalmente tenemos un 17% de injerencia por parte de papel y cartón un 12% de plástico de hecho se estima que para el 2050 el océano puede tener más plástico que peces si no hacemos unas acciones contundentes para poder manejar estas problemáticas pues efectivamente estamos viendo que la sociedad la siguiente por favor viene con un proceso de generar mayores exigencias para el manejo ambiental y la lucha en contra del calentamiento global ustedes vieron el año pasado todos los movimientos jalonados por una niña que fue Gretel donde efectivamente logró alzar a un grupo importante de personas que en este momento podemos decir que han estado calmados pero eso no quiere decir que se haya pasado la necesidad lo que quiere decir es que se ha evidenciado la necesidad y se ha establecido cada vez más la importancia por parte de los gobiernos de las personas de hacer una injerencia en un turismo sostenible siguiente y esto pues obviamente no podemos achacarle todos los problemas de la sostenibilidad al turismo pero si podemos resaltar que se estima que entre un 8 y 10% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero ocurren por el turismo y un tema que es de extremada importancia y es cuando nosotros hablamos de temas de sostenibilidad tenemos que hablar sobre las amenazas de esa sostenibilidad de dónde vienen las amenazas para poder establecer cómo vamos a lograr hacer una que nos permita ayudar al proceso de mejorar cuáles son esas principales amenazas que hoy en día se tienen a nivel global que son las que en cierta forma buscan otra vez el consejo lograr hacer una injerencia está al cambio climático la extinción de especies y pérdida de biodiversidad contaminación del aire y del agua la escasez del agua el drenaje de los recursos natural la deforestación la degradación del suelo la desaparición de las culturas milenarias de nuestra historia la generación de igualdad desigualdad y escasez que se viene dando a nivel internacional por parte de una injerencia o poca injerencia dentro del desarrollo sostenible siguiente por favor definitivamente la pandemia ha hecho que los consumidores vean con más importancia las necesidades de una evolución y búsqueda de una sostenibilidad regresar a lo esencial siguiente y dentro de eso pues estamos viendo que hay unas tendencias que se mantienen estas son las que establecí cuando estaba desarrollando el libro esto fue antes de la pandemia pero realmente se están manteniendo y no manteniendo sino reforzando viajar para cambiar vivir una experiencia local vivir con autenticidad y transformación si quieres puedes darle siguiente siguiente y siguiente las siguientes cuatro juntas al tiempo sí la siguiente también eso viajar para mostrar momentos instagrables sigue siendo uno de los principales son momentos cada vez más estamos viendo a los turistas y a la nueva generación buscar que se tenga una experiencia que se pueda mirar en el transcurso de la vida viajar solo y viajes multinacionales esto se está fortaleciendo hoy en día con la pandemia no solamente se están haciendo viajes de familia sino también muchos viajes de personas que están buscando viajar solos auge de la economía de acceso búsqueda de una vida saludable caminata bienestar turismo deportivo valores culturales diversidad y patrimonio siguiente por favor y siguiente también estamos hablando también de la mezcla del viaje de negocio con tiempo libre no anterior y al mismo tiempo cuando ustedes ven en esta lámina lo que está en amarillo al final de cada una de las anotaciones de las tendencias de los consumidores es lo que se le adhiere lo que le adherí de lo que hemos visto de las tendencias anteriores se sigue buscando viajar para cambiar pero que sean cortos y cercanos que es lo que ha establecido la pandemia una vida saludable están buscando experiencias al aire cada vez más que sean sostenibles valores culturales que incluya todo un desarrollo social viajes que tengan flexibilidad y cuando hablamos de flexibilidad es flexibilidad de cambio cortos, destinos tarifas muchas cuotas que le permitan realmente al turista viajar auge en el acceso que haya un total transacción en línea que pueda comprar desarrollar y lograr contactar a través de las herramientas en línea el que menos se viene desarrollando y que va a tener un desarrollo menos rápido por la pandemia va a ser el pleasure que es todo el tema de viajes de negocio con tiempo libre siguiente por favor adicionalmente la pandemia ha tenido un auge en la importancia que le tienen que dar cada una de las personas los integrantes de este sector a la tecnología las redes y el mundo digital desde marzo cada día el usuario accede nueve meses nueve veces a los medios de comunicación digitales y el tráfico web aumentado por tres entender profundamente el usuario y cómo acompañarlo de cerca este ha sido uno de los temas que más he insistido en el transcurso de esta pandemia porque estábamos acostumbrados a generar mercadeo a generar relacionamiento con el cliente de acuerdo a la necesidad del cliente aquí se ha cambiado ese proceso y es generarle al cliente esa necesidad estarlo acompañando en ese proceso de entender la necesidad y estarlo acompañando con las nuevas oportunidades tener un relacionamiento más cercano los clientes hoy en día están buscando una cercanía con el proveedor final y no tener intermediarios ¿por qué? porque han visto que el intermediario de una u otra forma tampoco pudo responder en esta pandemia con los compromisos adquiridos de hecho muchas personas perdieron muchos de los paquetes adquiridos porque no tenían forma de tener la devolución de sus compras no tenían la forma de tener la comunicación final con el proveedor y eso ha hecho que cada vez más se ponga una fuerza y una necesidad de tener un contrato directo con el proveedor y eso es una oportunidad enorme para Colombia porque nosotros seguimos siendo un país que el proveedor final hace parte importante de la cadena siguiente por favor y otra de las variables que la pandemia ha establecido es que el viajero ahora tiene altos estándares sanitarios ingiriendo en la toma de decisiones lo que quiere decir que dentro de su proceso de visita va a requerir conocimiento sobre el tema de número de contagiados todo su sistema de salud donde va a llegar cuáles son los temas de prevención que se pueden tener cómo se pueden desarrollar etcétera 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 siguiente por favor esto nos lleva pues que definitivamente todo lo que se venía desarrollando más el acelerador que le ha puesto la pandemia hay una necesidad de responsabilidad y de garantizar una gestión eficaz en el destino que minimice el efecto adverso del turismo y eso quiere decir siguiente la sostenibilidad es la nueva normalidad en el turismo es imperativa de hecho hace un par de semanas estuve en una conferencia que me invitaron por parte de la organización mundial del turismo para hablar de los diferentes temas sobre el uso de la sostenibilidad y mencionaba el presidente de la organización que la sostenibilidad es la nueva realidad es el mecanismo que va a ayudar a que los destinos puedan crecer de una forma exponencial sin tener todos los problemas que anteriormente estaban reduciendo esa posibilidad de desarrollo turístico parte del ejercicio es trabajar en seis líneas que se han establecido desde la OMT donde beneficia al planeta la prosperidad la salud es una de las variables que se incluye la inclusión social la conservación de la biodiversidad acción por el clima economía circular gobernanza y finanzas entonces para lograr hacerlo como lo logramos hacer y aquí son los diez consejos que quisiera dejarles a cada uno de ustedes el primero es esa búsqueda de el equilibrio entre lo social económico y ambiental no nos podemos confundir y Colombia todavía no tiene una política desarrollada el día de ayer se presentó un proyecto de ley sobre turismo sostenible donde efectivamente se hacen unos avances importantes pero deberíamos de complementar con otra mitad que le hace falta y parte del ejercicio es como nosotros logramos que lo han mencionado anteriormente en ese proceso de generar la parte de inclusión social equidad preservación de la cultura búsqueda de mejorar ese proceso de conocimiento y proteger el patrimonio generación de respeto a las acciones de cada uno de los ciudadanos de incluir dentro de ese proceso un desarrollo económico incluyente y adicionalmente todo un proceso que le permita al país generar una preservación de su medio ambiente un segundo punto es la institucionalidad yo he abogado desde hace varios años que el turismo se merece un ministerio y no por por una un capricho sino por una necesidad que se está viendo a nivel de gestión el turismo hoy en día está dentro de un sector que incluye la industria incluye el el comercio y adicionalmente el turismo el turismo requiere de una articulación vinculante y a través de tanta injerencia de tantos sombreros pues efectivamente por mucho que uno quiera va a ser muy difícil dedicarle el 100% del tiempo en un momento tan clave para Colombia como es crear ese producto turístico diverso de naturaleza y construir sobre la sostenibilidad sin embargo hay mecanismos que son importantes y un primer paso es el que se está haciendo desde ayer que es una política de turismo sostenible se necesita generar esas acciones que le permitan a las empresas lograr gestionar un turismo sostenible dentro de eso son 17 los objetivos de turismo sostenible que ha desarrollado la OMT que efectivamente en Colombia se han cumplido muy pocos pero que empiezan a darse una fortaleza también es importante fortalecer el diálogo con otros ministerios que sean competentes y el sector privado y los actores relevantes al mismo tiempo generar políticas complementarias que trabajen de la mano entre el sector turismo y el sector medio ambiente no necesariamente tienen que ir uno por encima del otro tienen que convivir y generar las acciones que permitan ese turismo sostenible y dentro de eso pues obviamente prevaleciendo las acciones que le permiten al país todo el proceso de preservación equidad y desarrollo equitativo a nivel nacional siguiente por favor aquí podemos ver que a nivel internacional la comparación entre las acciones del sector público y el sector privado en turismo y los objetivos de desarrollo sostenible no se han avanzado y solamente en muy pocos como es el caso del sector privado donde ha avanzado en el tema de producción y consumo responsable ha avanzado en trabajo de centro y crecimiento económico en infraestructura pero no son muchos más los que realmente han tenido un crecimiento importante siguiente el tercer punto es el desarrollo del capital humano Colombia tiene muy buenas y de hecho mi universidad que es la Universidad de Esternado yo soy egresada de finanzas y relaciones internacionales mucho orgullo de pertenecer a esta comunidad pero al mismo tiempo hay necesidad de complementar las acciones que se vienen desarrollando en el tema de la vocación del turismo tenemos que construir profesionales que incluyan dentro de su proceso acciones para generar proyectos basados en turismo sostenible involucrando a sus comunidades locales valorando el patrimonio fortaleciendo la identidad la conciencia y el cuidado del medio ambiente así como la generación de un producto innovador que permita dinamizar su región hemos visto en muchos países que poco a poco se ha ido avanzando no hacia una vocación de administración hotelera sino que se ha ido avanzando hacia una vocación más amplia del turismo donde se puede hablar de liderazgo hospitalidad planificación administración de empresa cultura geografía marketing organización de eventos tecnología entre otras de las variables que es indispensable para ir avanzando en esa propuesta de turismo sostenible la educación es indispensable es una de las columnas vertebrales para lograr un turismo sostenible porque es el recurso humano el que va a llevar a el futuro esa generación de acciones siguiente innovación y tecnología y como bien lo dice la gráfica es alto contenido de tecnología con alto contenido de tocar y eso ¿por qué? porque definitivamente la tecnología no es un fin en sí mismo es un medio para promover mejores productos y en turismo sí que se aplica esta definición ¿por qué? porque la tecnología ha hecho que el turismo pueda ser mucho más eficiente y eficaz pueda generar mejores experiencias pueda generar mejores negocios y oportunidades más rápidas al mismo tiempo la tecnología debe de ser útil para lograr un turismo sostenible ¿en qué sentido? en lograr soluciones a la necesidad de los países en la búsqueda de su sostenibilidad soluciones que permitan medir los objetivos de turismo sostenible y este es un punto muy importante tenemos que aprender a desarrollar esas mediciones y tenemos que aprender a generar acciones que nos permitan medirlas hoy más que nunca ¿por qué? porque los turistas van a preguntar por ellas por esas mediciones van a preguntar sobre cuál es el impacto que su hotel hace sobre la ingerencia del dióxido de carbono cómo está manejando la energía si es renovable o no renovable cómo está involucrando la comunidad dentro de su desarrollo económico qué está haciendo para contribuir a los procesos productivos esa cantidad de acciones que están relacionadas con el turismo sostenible van a ser requeridas y cada vez más va a pasar un mecanismo de mercadeo como también de venta para diferenciar a Colombia de otros países siguiente calidad y competitividad es el quinto punto de los de las recomendaciones que doy y aquí Colombia por muchas variables principalmente por durar mucho tiempo en un estado de conflicto a nivel nacional por más de 40 años no hubo la exigencia de ponernos al día en los temas de competitividad y calidad pero ya es el momento y ahorita tenemos todas las herramientas para poderlo lograr y es establecer esos estándares de excelencia y buenas prácticas para crear un turismo de calidad y competitivo tenemos que generar las acciones para lograr que cada uno de los integrantes del sector turismo puedan competir de forma adecuada y eficiente generando acciones que le permitan un trabajo decente para todos lograr cumplir con los estándares y buenas prácticas internacionales y que sea valorado a nivel del turista que vamos a recibir siguiente por favor productos turísticos diferenciados y aquí es uno de los puntos que más me emociona porque creo que parte del ejercicio que se ha logrado en los últimos 10 años es lograr mostrar ese potencial que tiene Colombia a nivel internacional y lo hemos visto y se ha logrado en parte gracias al acuerdo de paz que mostró una Colombia diferente una Colombia que estaba en un proceso de generar paz mientras que el mundo estaba en un proceso de convulsionado y eso ha permitido mostrar lo que realmente somos un país diverso un país con grandes oportunidades en el turismo de naturaleza y un país que tiene una experiencia con una calidez humana de los colombianos que genera una experiencia única acá aparte de la recomendación es cómo lograr generar un turismo que no sea ni de masa ni pasivo cómo darle un valor agregado identificando nuestras fortalezas y capitalizar en la diversidad cultural geográfica y en nuestra biodiversidad ese es nuestro diferencial y ahí es donde está el proceso que hay que trabajar para lograr que sea un turismo biodiverso sostenible siguiente infraestructura esta es una de las también de las columnas vertebrales del turismo naturaleza y poco se habla del tema de infraestructura y cuando hablo de infraestructura no solamente estoy hablando de la infraestructura hotelera de la infraestructura vial o la infraestructura aérea estoy hablando es de la infraestructura de telecomunicaciones estoy hablando de la infraestructura por supuesto lo ya ha mencionado pero también estoy hablando de la infraestructura eficiente que permita lograr acceso y que permita también generar una injerencia en la sostenibilidad y dentro de eso pues tenemos varias herramientas que hay que desarrollar y que espero no he leído como les mencionaba al inicio la información del proyecto de ley que se ha pasado al congreso pero esperaría que dentro de eso se tenga acciones para una producción de energía que sea más eficiente y al mismo tiempo sostenible de energía renovable reducción del desperdicio del agua avanzar en la complementación del uso de plástico de un solo uso infraestructura verde priorizando el uso de transporte urbano con bajas emisiones a nivel de ciudad a nivel regional y a nivel nacional uso apropiado y expansivo de la tecnología para generar esa economía circular al mismo tiempo dentro de esa infraestructura cómo logramos generar un ecosistema que permita el manejo de corredores de una forma sostenible y eficiente como también hacemos que el impacto a través de un orden territorial permita generar unos manejos de masas de forma adecuada y eso hay un punto extremadamente importante y es Colombia necesita y ojalá también esté integrado entre el proyecto de ley un plan de ordenamiento territorial que obligue a los territorios a incluir dentro de ese plan de ordenamiento territorial el turismo un turismo sostenible y ese turismo sostenible tiene que ir por la planación y generación de acciones que permita lograr esa convivencia del ciudadano que vive y habita en esa ciudad con el turista que llega y parte del ejercicio es cómo logramos avanzar en ese sentido siguiente la seguridad que es una de las variables más importantes para el turista sigue siendo y seguirá siendo hoy en día la seguridad no solamente es seguridad de la persona sino también seguridad sanitaria seguridad de las prácticas y seguridad de los lugares que yo pueda como bien dice la lámina mantener una paz mental en el momento que vaya a ser un proceso turístico donde efectivamente me lleva a que voy a ir y regresar a mi destino eso va dentro de las prácticas seguras de los procesos que lleve cada una de las experiencias turísticas para que la persona pueda tener ningún inconveniente en su proceso de experiencia el noveno punto es la promoción y dentro de la promoción hay que involucrar los milenials que hoy en día están haciendo una injerencia cada vez mayor siguiente por favor de dentro de la pandemia se ha notado esa injerencia hoy en Estados Unidos por ejemplo el 74% de todos de todas las personas que están laboralmente activas son milenials y eso lleva a que gran parte de los consumos como también de los viajes van a estar direccionados por este grupo de generación y este grupo de generación que busca sostenibilidad cada vez más y se ha hecho una encuesta en los últimos meses en este grupo de personas como también en otros por parte de una de las grandes reconocidas agencias de viajes a nivel americano donde menciona que el turista está buscando un turismo seguro que le permita conocer con anticipación cómo es el manejo de la salud y el sistema de salud del destino dos que tenga el acceso virtual a todas las necesidades que pueda requerir un turista tres que pueda generar un turismo al aire libre con experiencias únicas y que al mismo tiempo pueda hacer una injerencia en el país en la parte social y adicionalmente que pueda tener un corto una corta distancia en caso de emergencia poderse devolver eso que quiere decir que para Estados Unidos Colombia es un país donde efectivamente va a seguir siendo un mercado objetivo el año pasado fueron más de 900 mil turistas que llegaron con crecimiento de doble dígito lo que efectivamente en la sostenibilidad si la desarrollamos con estas 10 propuestas que hago en mi libro pues efectivamente ese es un mercado objetivo que seguramente va a llamar la atención Colombia siguiente por favor la formalización pues efectivamente es el equilibrio de todo el proceso y eso quiere decir una regla de juego estable y equilibrada no quiere decir que no se pueda desarrollar uno u otro ejercicio se tiene que lograr que se pueda generar y convivir las herramientas de los negocios tradicionales con las plataformas logrando adicionalmente generar herramientas que le permita a los colombianos a todo el sistema dentro del turismo creer en esas herramientas y creer en la necesidad de formalizarse para poder cumplirle y generar esas normas de juego equilibradas hoy Colombia tiene un nivel de informalidad muy alto en el sector turismo y es uno de los grandes problemas que se ha visto con la pandemia pues efectivamente dentro de la problemática de la informalidad que el sistema de salud no aplica y al mismo tiempo el sistema económico pues obviamente es del día a día donde no tienen una seguridad social que les permita mantener esa flota y por eso es tan importante generar esa formalización con una cancha de juego equilibrada que muestre no solamente esa equidad social que está incluida dentro de la sostenibilidad sino que al mismo tiempo le dé a Colombia un proceso para seguir construyendo un país con equidad y finalmente la siguiente por favor lo que estamos viendo es que el futuro va a depender de la capacidad que tengamos nosotros cada uno de los integrantes del sector de toda la cadena productiva de organizar y desarrollar un modelo sostenible inclusivo y equitativo siguiente esta fue una de las láminas que me pareció bastante interesante y que resume mucho lo que he mencionado al final la experiencia turística sostenible tiene que ser una experiencia que la persona se lleve consigo sin necesidad de dejar nada que haga una injerencia negativa o de impacto en su experiencia turística muchas gracias doctora María Claudia muchas gracias por su intervención les recordamos a nuestros participantes en la tarde de hoy que al finalizar hacia la parte final de nuestra agenda tendremos el espacio para preguntas tanto para nuestra invitada como para nuestros panelistas y comentadores del libro a continuación vamos a dar paso a nuestros panelistas justamente comentaristas del libro los doctores Leonardo Garavito y Beethoven Herrera antes de escucharles me voy a permitir presentarlos a cada uno de ellos Leonardo Garavito el doctor en estudios urbanos y ambientales del colegio de México magíster en estudios de población de la facultad de ciencias sociales y humanas de la universidad externado de colombia profesional en gobierno y relaciones internacionales también de esta casa de estudios actualmente se desempeña como docente investigador de la facultad de administración de empresas turísticas y hoteleras así como de la facultad de ciencias sociales de la universidad externado de colombia Beethoven Herrera Valencia es doctor en economía internacional del instituto de estudios políticos de parís y magíster en economía y política internacional del centro de investigación y docencia CIDE de México es profesor en mérito de la universidad externado de colombia y de la universidad nacional de colombia actualmente se desempeña como presidente de la academia colombiana de ciencias económicas de nuestro país al doctor Leonardo Garavito y al doctor Beethoven muchas gracias por acompañarnos y los dejamos con sus comentarios respecto a esta publicación bienvenidos bueno buenas tardes para todos y para todas muchas gracias Manuel por la presentación y felicitaciones a María Claudia también por su presentación tan clara voy a intentar ser breve y concentrarme en tres puntos básicos de comentarios sobre el libro el primer punto es reconocer que es un libro muy muy relevante para todo el sector turístico nacional pero sobre todo para el sistema político cierto para el sistema político del turismo en Colombia ¿por qué? porque creo que dada el reconocimiento de María Claudia de la Couture frente al tema y su conocimiento y su experiencia este libro va a dar un impulso sin duda puede convertirse en un referente para el desarrollo del turismo sostenible en el país ¿sí? es muy importante que personas con el perfil como María Claudia impulsen temas claves en la agenda pública del turismo y de tal manera el turismo el turismo sostenible pueda reconocerse como un problema políticamente relevante y pueda ganar impacto en la generación de políticas públicas ¿cierto? yo creo que eso va a ser fundamental por otra parte como su título lo dice 10 consejos yo creo que el enfoque práctico del libro es clave ¿sí? el enfoque práctico del libro ofrece consejos tangibles prácticas realizables y alternativas que pueden ser una opción muy valiosa para enfrentar algunos de los efectos negativos del modelo de turismo masivo ¿cierto? que aún podría uno llamarlo que es dominante y que es como el modelo que caracteriza el turismo en nuestro país sin embargo hay una tendencia creciente hacia los modelos de turismo alternativo y pues enmarcado en estos modelos de turismo alternativo por supuesto el turismo sostenible les da muchísimos elementos entonces esos dos elementos son muy importantes el libro como un elemento para darle relevancia política al tema del turismo sostenible y para impulsarlo dentro de la agenda de políticas públicas en Colombia y también dentro de su naturaleza práctica ¿cierto? que tiene unos elementos que facilitan su aplicación y digámoslo también su comprensión bueno este era mi primer punto muy sencillo el segundo punto toca cosas que María Claudia introdujo ¿cierto? tiene que ver con el futuro del turismo y entonces empezarnos a preguntar acerca de la relevancia del turismo sostenible yo pienso que al igual que el siglo pasado digamos el siglo 20 no comenzó con el calendario cuando comenzó a marcar 1900 históricamente en un sentido más profundo el siglo 20 yo creo que comienza con la primera guerra mundial ¿cierto? la primera guerra mundial va a marcar el desarrollo del siglo 20 y muchas otras cosas de las que van a pasar así mismo yo creo que el siglo 21 no comenzó en el año 2000 el siglo 21 probablemente está comenzando en este momento en el 2020 y caracterizado con la pandemia del coronavirus ¿por qué lo digo? porque creo que esto va a cambiar el futuro de la humanidad en muchas maneras ¿cierto? y va a marcar y yo creo que esto va a ser una marca para los debates y los retos que va a enfrentar no solo Colombia sino la humanidad como especie donde lo ambiental va a tener un elemento fundamental una presencia fundamental entonces ¿cómo será el turismo en el siglo 21? es una pregunta que los académicos y los políticos y lado del sector privado el turismo se lo está haciendo totalmente y yo creo que la dimensión de cambio puede ser mucho mayor incluso a la que podemos imaginar ahora entonces seremos más responsables en este momento de crisis escuchan muchísimos discursos de reinventarse de que vamos a ser más responsables de que se va a implementar y va a transformarse el turismo y tenemos que dejar atrás las prácticas negativas derivadas del turismo masivo sin embargo digamos mi labor como académico y mi aprendizaje como académico es ser escéptico ser escéptico y ser crítico y hay algunos indicadores que me dicen si puede haber cambios llamativos por ejemplo estoy de acuerdo con María Claudia vamos a tener un sector de la demanda turística que va a ser infinitamente más exigente frente a las condiciones ambientales sociales culturales del turismo cierto que no va a tolerar cierto modelos de turismo depredador vamos a tener un sector mucho más exigente pero lo que dudo o dejo el espacio para preguntarme e investigar es que tanto vamos a seguir igual que proporción del sector turístico va a seguir igual o peor yo por ejemplo me decepcioné mucho al escuchar que recientemente hay tanta ansiedad dentro de algunos turistas que por ejemplo en ciudades como Hong Kong hay vuelos para no ir a ninguna parte solo para tener la experiencia de subirse en un avión volar gastar gasolina y volver a regresar al mismo aeropuerto también pienso en la cantidad de personas en condiciones de bajos recursos en el mundo que su única manera de acceder a una experiencia turística es entrar en un programa de turismo masivo en un programa de turismo económico y entonces cuando vuelvan a estar las condiciones ¿cómo no lo van a hacer? y volvemos al tema ¿cómo vamos a hacer que no se elitice el turismo y entonces para que sea un turismo altísimamente sostenible ¿cómo lo hacemos accesible a las personas de bajos recursos? que son las que usualmente solo pueden acceder a los modelos de turismo masivo esos son unos retos inmensos que me dejan cierto escepticismo y también la racionalidad de ganancia y de riqueza me hace pensar que vamos a encontrar operadores turísticos y actores desde el sector privado que van a buscar como siempre los pequeños espacios entre la legislación los pequeños espacios de oportunidades de maximizar su negocio a costa de tener efectos negativos culturales o efectos negativos ambientales yo creo que eso estará por verse no estoy seguro que el cambio va a ser total y sin duda no va a ser automático esto va a requerer mucha educación y también mucha acción desde el sector político por eso de nuevo subrayo la importancia de una perdón de una política de turismo sostenible mucho más contundente y que se pueda alimentar con reflexiones de este tipo como nos los da María Claudia entonces ¿qué nos depara el siglo XXI para el turismo? nos depara unas pruebas inmensas lo que se puede ver desde hoy también la semana pasada nos enteramos de la primera filtración de metano a gran escala en el océano en el hemisferio sur acá en Suramérica este es un miedo que vienen anunciando los activistas y los científicos del cambio climático que se comienza a ser realidad este gas metano en la medida en que se empiece a liberar con el descongelamiento de muchas regiones del océano va a acelerar el cambio climático de una manera que todavía no conocemos no podemos estimar ni siquiera y ya han comenzado a levantarse las advertencias de que el cambio climático va a ser el comienzo lo más grave que vamos a enfrentar probablemente en este siglo va a ser el colapso de la biodiversidad quién sabe si lo vamos a poder detener eso también está dentro por estudiarse y por practicarse entonces en este escenario el turismo pues va a tener unos retos inmensos sin embargo yo creo que el turismo no es indetenible el turismo yo creo que en el sentido del viaje y del espíritu del viajero y en su dimensión lúdica y cultural es indetenible ¿cierto? puede ser que el número de turistas baje en algún momento o algunas situaciones como lo que pasa ahorita en la pandemia lo detenga pero los viajeros nunca podrán detenerse y el espíritu viajero de la especie humana y el valor del cambio y de conocer a otro y del encuentro de culturas eso no se va a poder detener pase lo que pase pero entonces ¿cómo conciliar esos extremos? allí es donde yo vuelvo a tocar el punto que todo esfuerzo para reducir los efectos depredadores del turismo es más que bienvenido ¿cierto? y ahí vale diferenciar un poco la tarea de los políticos y del sector político y la tarea de los académicos y del sector académico María Claudia nos ofrece un libro que se basa en su experiencia sobre todo como funcionaria pública como servidaria pública desde el sistema político y por eso el libro es muy valioso y yo creo que por eso no es gratis que se enfoque en la acción en respuestas en cosas prácticas que se puedan negociar con la realidad que tenemos y que puedan tener un alto grado de aplicabilidad eso es fundamental sin embargo desde el sector académico tenemos un poco menos de afán ¿cierto? es un problema un poco diferente nosotros podemos estamos llamados no tanto a la acción sino a la reflexión ¿cierto? no a pensar en la en el cambio posible sino en el cambio ideal tenemos que apuntar a lo más lejos posible para generar una influencia que tal vez se demore largo plazo eventualmente y con suerte a veces es menos plazo pero bueno tenemos esa libertad que a veces hace que las ideas de la academia se apliquen de forma muy lenta y todo el tiempo nos digan bueno se hacen grandes debates pero no se aplica ¿ok? es que las velocidades son diferentes hay que entender que son sectores diferentes lo cual me lleva a mi tercer y último punto que es una mirada crítica al concepto de turismo sostenible ¿qué debemos hacer los académicos? ¿cierto? entonces ahí yo planteo dos cosas el turismo sostenible es necesario la idea del turismo sostenible es necesario y para mi la respuesta es un sí indudable es necesario que demos esa reflexión en la sociedad que demos esa reflexión en el sistema político pero el turismo sostenible es suficiente y dados los retos que va a enfrentar el turismo que les hablé hace un momento creo que el concepto de turismo sostenible aún no es del todo suficiente aquí tenemos que seguir creciendo y que seguir pensando y que seguir transformando estas ideas desde mi formación desde la sociología ambiental la visión del turismo la relación entre el turismo y la naturaleza aún es una relación muy compleja porque incluso en el marco del turismo sostenible la naturaleza se sigue reduciendo a recursos naturales recursos naturales que se pueden cuantificar que se pueden vender que se pueden comprar eso sirve para la conservación la conservación se puede cuantificar se puede vender se puede comprar eso es afortunado pero hay un gran vacío ahí no se logra todavía captar el valor intrínseco de la naturaleza el valor ecosistémico de la naturaleza si quieren el valor cultural y espiritual de la naturaleza y ese reto hasta que no lo veamos de frente la relación del turismo con la naturaleza y de la sociedad con la naturaleza que la relación del turismo con la naturaleza es un espejo todavía tiene mucho que pensar porque eso es lo que nos dice es que seguimos montados en una lógica antropocéntrica donde la naturaleza está a nuestro servicio y puede ser nuestra propiedad ¿cierto? puede ser que ya los discursos de consumo y los discursos de explotación se han cuestionado y se han limitado pero sin embargo la posición sigue siendo la misma ¿sí? la posición sigue siendo somos dueños y lo podemos transar es un recurso entonces yo creo que esto está evolucionando pero tiene que evolucionar aún más tenemos que llevar el turismo a una comprensión más compleja ¿cierto? a mí siempre que me ponen a comentar acerca del sistema turístico en Colombia y del sistema político digo me parece terrible que sigamos llamándolo la industria turística porque la industria turística nos sigue enmarcando en una mirada economicista del turismo donde a pesar de que empezamos a reconocer su dimensión cultural su dimensión ambiental su dimensión espiritual y si así lo quieren lúdica y como alimenta a los seres humanos pasa a un segundo plano pasa a un segundo plano que a veces es un tercer un cuarto plano cuando los negocios pasan a primer plano cuando la supervivencia y el valor del dinero y de la economía pasa al primer plano entonces creo que en este camino hay que cuestionar las ideas de desarrollo las ideas de éxito las ideas de progreso este es un camino que tenemos que apoyar los académicos mucho y que tal vez dure muchos años para que logre permear el mundo político pero me parece que hay que hacer un frente común y en ese frente común sin duda el libro la obra de María Claudia y el pensamiento de María Claudia es un gran aliado ¿cierto? porque son aliados desde lo práctico el discurso académico en este momento si va y se enfrenta a la realidad del debate político del turismo no nos van a poner cuidado nos van a decir que eso no es aplicable que eso que eso aún que eso no es un bonito interesante discurso unas ideas muy sensibles muy ecológicas pero que tal vez todavía no sabemos cómo aplicarlas y si no sabemos cómo aplicarlas entonces quedamos en el mundo de la reflexión y ahí es donde esa alianza con personas que están buscando soluciones prácticas desde el mundo de la política es fundamental que haya divergencia es natural gracias a esa divergencia vamos a poder debatir y ese es mi ánimo para y digamos mi idea central para ofrecer esta noche digamos esta alianza entre el pensamiento académico más reflexivo y el pensamiento práctico político en donde entonces nos hace evidente que el aporte es muy importante el aporte de María Claudia para dinamizar las políticas públicas de turismo y de turismo sostenible es necesario si es suficiente creo que no y creo que tenemos que seguir avanzando juntos para encontrar si lo que hay que hacer es profundizarlo si lo que hay que hacer es transformarlo si lo que hay que hacer es que ahí estamos caminando los retos del turismo son grandísimos los que nos vienen para el siglo XXI pero como dije creo que es una actividad inherente al espíritu humano o sea que tendremos que seguir afrontando estos retos muchas gracias doctor Leonardo muchas gracias antes de dar paso al doctor Beethoven Herrera me permito informar a todos los participantes que a partir de este momento se encuentra habilitada la opción de chat para que por favor formulen sus preguntas una vez culminada la intervención del doctor Beethoven daremos paso a nuestra sesión de preguntas así que a partir de este momento por favor quienes deseen participar podrán hacerlo doctor Beethoven lo escuchamos doctor Beethoven doctor Beethoven me parece que está desconectado Manuel buenas tardes ¿me escuchan? ya ya lo escuchamos doctor bienvenido gracias por estar con nosotros lo primero que deseo hacer después de saludar es precisar mi hoja de vida en varios sentidos no soy ya el presidente de la academia lo fui soy el primer vicepresidente en segundo lugar cuando se habla de que estoy a una cosa a la otra está bien pero casi nunca se dice que fui expedido de cinco universidades y que esos despidos recurrentes marcaron mucho sobre todo porque el externado me recibió desde 43 años y hasta hoy me ha dado hospitalidad y llegué a la facultad de hotel y turismo la cual me siento muy honroso de ser su profesor y estar invitado a este acto hoy y asimismo decir que mi hoja de vida debería decir que fui profesor de la actual década de la facultad y de la ministra María Claudia de la Couture a quienes dos saludo consumo aprecio del libro de la ministra María Claudia me impactaron muchas cosas pero lo que más me impactó es que una joven estudiante sin graduarse que vaya a pedir un espacio para una pasantía o práctica profesional se le ocurra proponer que quisiera ser que quisiera ser ministra de comercio y turismo del país esa vocación de plantearse desde joven una meta y como dice ella en su libro marcar una vocación y como dice en su libro en la vocación uno de insistir resistir y persistir yo pude ser diplomático y pude ser empresario pude ser futbolista pero de muy niño quise ser profesor y de eso nunca me moví ese mensaje me parece para los estudiantes jóvenes una buena un buen planteamiento la ministra María Claudia tiene un enfoque en el libro novedoso frente a la creencia tradicional en la tradicional creencia del turismo hace medio siglo se llamaba turismo al receptivo turismo era el turismo receptivo recibir extranjeros por ejemplo canadienses y demás norteamericanos europeos cuando medio país no conoce el mar 50% de colombianos no han visto el mar y cuando van cañaveral en el tairona o al rodadero a cartagena y se lanzan enloquecidos a esa cosa inmensa que es ese mar de agua salada muchos se ahogan porque no hay suficiente entrenamiento o no van en grupos que los guíen y demás por esa razón a ese enfoque tradicional de turismo que genera empleos que genera divisas cosas muy cuestionables porque hay actividades muy diversas no siempre lícitas que generan divisas en cambio plantear turismo como una forma de hacer turismo para conservar y proteger el patrimonio el medio ambiente que es un enfoque novedoso la narración que hace la ministra María Claudia sobre cómo se fue a conseguir que los cruceros llegaran a Colombia a más ciudades es un ejemplo de persistencia notable yo vivo en Santa Marta y me duele mucho cuando la gente del crucero baja y encuentra en el entorno al puerto donde baja el crucero no sólo aguas negras sino prostitución y una zona muy difícil socialmente hablando se ha pensado en que el crucero llegue a otro lugar como pasa en Cartagena en un muelle turístico como correspondería en esa orden de ideas quisiera destacar el énfasis intenso que tiene el libro en el tema de sostenibilidad como decía mi anterior interlocutor el tema del medio ambiente se ha vuelto una cosa que va desde la niña sueca que los viernes no iban a clase pasa por todo el tema de sostenibilidad futura ahora me da que los de las 350 especies de aves y el avistamiento de aves pero yo quiero ser mucho más pragmático y más rústico quiero ser mucho más empírico que la teoría digo lo siguiente yo vivo en Santa Marta y es tan fuerte la brisa enero sabre y marzo los alicios que le decimos la loca y me ha roto el apartamento varias veces ¿a quién se le ocurrió exportar carbón en polvillo en cintas hacia el barco en medio de la brisa? ¿qué genio diseñó el esquema de exportar carbón en polvillo y hacerlo por la playa turística de la bahía? yo fui el mediador entre Fenoco y de Camerón para negociar que el tren carbonero no pasara cada 20 minutos durante 24 horas con 100 vagones sino que pasara hasta las 11 de la noche y dejara de pasar hasta las 6 de la mañana para que el turista pudiera dormir 7 horas ustedes todos y yo vimos la gente de Camerón encerrados como presos bloqueados porque está el ferrocarril en la puerta del hotel no había casi una forma de llegar al puerto de ese carbón que no fuera bloqueando los hoteles por ejemplo ¿qué tal si pensamos quién no ha visto viendo Cartagena a Santa Marta Barranquilla el manglaricidio el manglaricidio que causó el cierre entre el cambio de aguas entre la sierra grande y el mar el manglar vive del cambio de aguas dulce instaladas los ingenieros hicieron la vía Santa Marta Barranquilla yo crucé eso el río lo crucé en Ferri hace 50 años pues bien al cerrar ese cruce de aguas los mantares murieron se hizo un puente de los 50 años algo más de 40 ya se hizo un nuevo puente y no hay dinero para tumbar el puente viejo ¿alguien me quiere explicar quién calculó y proyectó ese proyecto para que no tuviera presupuesto para destruir el puente antiguo de modo que de nada sirve la altura mayor del puente nuevo si el puente viejo no se puede destruir ¿a qué proyecto hay en cada escolón del puente antiguo del lado atlántico del lado magdalena para aprovecharlo por ejemplo turísticamente doy esos ejemplos durísimos habría mucho más para decir por ejemplo ¿quién ordenó en el país que la energía fuera de hidroeléctricas si el viento de la guajira es permanente una parte del año y podría generar energía eólica? pues bien esta semana se suspendieron todos los proyectos eólicos porque lo lanzaron en consulta con las comunidades dice María Claudia en su libro el tema de las comunidades es parte del proceso turístico que tiene que contar con ellas yo visité la guajira a María Claudia hace unos meses antes de la pandemia fui a una ranchería me alojé con ellos y me contaban cómo el europeo que los visita siente repugnancia de su comida porque tiene sangre el friche y esto lo hacen con sangre de chivo pero el santandereano lo disfruta mucho porque ha comido sus comidas típicas santandereanas como la pepitoria déjenme decir que el tema ambiental cruza el libro de extremo a extremo me parece que el énfasis que hace eso en ese sentido es muy pertinente y su afirmación de María Claudia es que el turismo es más que hotelería si es hotelería pero es más que hotelería tiene que proyectarse como lo hizo ella en los corredores turísticos o como destaca ella el trabajo de Sergio de Granados nuestro paisano Samario egresado del esternado también y alumno mío para mi honra con el programa de Pueblos Patrimonio dirigido a Ciénaga Aracataca Montpós y demás yo no quiero extenderme mucho pero tengo obligación de decir lo siguiente María Claudia dice que estudió tema agrícola y estudió gastronomía y cocina que le gustaba mucho y que hay que explorar el tema gastronómico invita a mirar el tema de balance dietético de las somedias para los turistas el tema de certificación de calidad el tema de presentación yo tuve el honor María Claudia de hacer un estudio para Fontur sobre el tema de gastronomía para turistas extranjeros y me encontré una cosa patética el plato nacional más producido más vendido más ofrecido en todo el país es la bandeja país nadie podrá discutir que en composición calórica proteínica en balance dietético esa bandeja deja mucho que desear ya está más balanceado el pabellón venezolano pero bueno nuestra gastronomía de consumo interno tiene esos componentes hacia afuera no debe ser así yo debo decir en cuántos hoteles se ofrece por ejemplo restaurantes el jugo de zapote costeño yo viajaría a la costa solo por un zapote costeño su pulpa terza y suave su color rosado el sabor exquisito es algo indefinible pero no se comercializa un alumno externalista Sergio Caragumecian produce mejor financia campesino de magdalena el cultivo del mango les da crédito y apoyo técnico para que sea orgánico como dice en su libro María Claudia el mundo hoy quiere productos orgánicos lo dice Claudia claramente pues bien esa pasta esa pulpa del mango se empaca al vacío y se vende a árabes de la OPEB a banqueros judíos se vende a Europa está certificado pero millones de mangos los pisamos guayabas las desperdiciamos ahí me dijeron un día un día que la playa más famosa del mundo era la playa de Taligbarán en Filipinas allá por la isla de Cebu y me fui hasta allá si es buena arena como la del Tairona como la de Cancún como la de San Andrés arena de coral y tiene un buen sol como el nuestro pero hay mucho más cuidado en el tema de el manejo del recurso físico déjenme terminar quería ex ministra decana amigos todos con la reflexión que más me preocupa es la siguiente yo llegué al turismo por accidente como dice María Claudia ya llegó al turismo por la vía práctica y dice María Claudia después de encontrarlo por la vía práctica tuve que empezar a estudiarlo y producir el libro que nos entrega hoy yo llegué al esternado echado de todas partes como comenté atrás y llegué a hotelería enseñó la historia el esternado me envió con apoyo de la embajada de Francia a una pasantía desde estudio a un stash a una beca en la costa sur francesa haber visto Santrupez y Mónaco Montecarlo Examproban Niza Canis si fue una revelación para mí pero de lejos no tiene de lejos no tiene ni la arena nuestra ni el clima nuestro ni el paisaje nuestro pues bien ¿qué ocurrió? esa zona del Anguedo Rusillón que era pantanos mosquitos y abandono se diseñó para hacer siete pueblos en la camar ordenados con arquitectura ordenada de modo que todos los pueblos tienen un mismo patrón arquitectónico y el espacio de los restaurantes y el espacio de los parqueaderos y el espacio de la marina y el espacio de la residencia estaban marcados y diferentes anoche unos barranquilleros tienen una fiesta con mariachi una señora de edad despidió el volumen y la golpearon brutalmente en la cara tener amontonado nosotros el bar y la discoteca y el casino y la vivienda juntos solo demuestra como dice María Clara en su libro una terrible falta de ordenamiento ella ha dado dos ejemplos el de Palomino en la vía para la Guajira y del Golfo de Morroquillo el contraste que marca es claro la hermosa arena de Palomino el rico mar de Palomino y el desorden de un lugar sin centro de salud como dice ella el domingo se enfermaba no hay centro de salud no hay alcantarillado con un séptico se contaminan los acríferos ¿aló? aló doctor discúlpeme que lo interrumpa quisiera pedirle un favor acaba de ingresar a la sala el doctor Henao nuestro rector que quiere saludarle a usted a todos los invitados a nuestros panelistas le voy a pedir un favor a la doctora María Claudia a la doctora Edna al doctor Leonardo a usted por supuesto si está disponible su cámara para que por favor la enciendan unos minutos doctor Henao muchas gracias por acompañarnos bienvenido y gracias por estar presente aquí en este evento doctor complacido complacido con el rector señor rector lo escuchamos rector tiene apagado el micrófono ya ahora sí ahora sí bueno entonces lo que estaba diciendo era que que le pedía excusas a Beethoven porque pues tengo un receso de una reunión importante en la que estoy y yo dije yo me salgo y pido un permisito porque no quería pasar la oportunidad de darle un beso grande a nuestra querida escritora externadista María Claudia de la Cultura que no quiero ponerme a dar en este momento porque ya lo deben haber hecho no estaba en el evento ya lo deben haber hecho pero no quiero disculpen ya me di a qué pena qué pena entonces no quiero no quiero devolarme en ese sentido pero sí decirle María Claudia que usted representa realmente pues el espíritu externadista nuestro es una de las personas que ha logrado hacer una carrera muy importante que la sigue teniendo en este momento y que representa nuestra filosofía y la prueba de ello es el libro que es una defensa en el fondo del proceso de paz y de ver cómo se puede lograr la paz con un elemento indispensable como lo es el turismo yo creo que el turismo estuvo de malas con la pandemia porque el turismo venía absolutamente disparado hacia arriba que es lo que va a seguir pasando ahora gracias al y por eso todos los consejos que usted da los alcancé a ojear pues son muy útiles para todo lo que se nos viene encima pero sobre todo mi presencia en este momento era solamente para expresarle mi respeto Claudia mi afecto aló ahí se oye está oyendo es que escuchamos ah bueno entonces simplemente quería ya empezó mi otra reunión mandarle un abrazo muy grande mi querida María Claudia gracias por publicar con la Universidad Externa de Colombia muchas gracias rector por sus palabras me llena de mucha alegría oírlo y verlo no yo creo que la felicidad es mía sinceramente y gracias gracias por estar con nosotros desde hace tiempo desde que usted salió del ministerio yo le dije a usted yo quiero que usted se vincule más al externado eso es así ojalá lo haga todavía más en esa en esa se estamos y de verdad que gracias por la oportunidad de poder hablar con este grupo de personas que están con nosotros hoy y con usted el saludo y con el profesor Beethoven que como bien menciona él yo voy a poner en mi hoja de vida que pase satisfactoriamente por su curso qué bueno bueno un beso y me retiro chao muchas gracias 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 continuo decana para cerrar sí señor por favor doctor vamos a cerrar brevemente para decir retomo lo que dijo el rector el turismo soportó la crisis del 2008 creciendo cuando el mundo estaba en crisis pero esta vez con la pandemia será el sector último en recuperarse busque innovar formas turísticas graduales para la reactivación en segundo lugar como dice el rector María Claudia destaca que muchas riquezas nuestras se quedaron ocultas por el conflicto armado yo que he estado en 100 países conocí hace un año Caño Cristales tuve que esperar hasta esta edad para ir a Caño Cristales y esperamos que la maldita violencia la infame violencia si pase lo tercero ella se refiere al tema de la pandemia y tengo que decir el país tiene que mirarse en el espejo como así que nos vamos a comprar locamente el primer día sin IVA y a contagiarnos como así que matan cinco niños por comer Caño en un Caño adultal como así que desde el Caribe les conecta la energía a un médico de 92 años enfermo con coronavirus y le quita la vida por la energía está reclamando un residuo muy costoso como así que no asumimos que debemos cuidarnos y el joven sale y llega casi contaminado adulto como el mundo no significa para buscar una vacuna quiere hacer ocho cada uno por su cuenta y que el resto no tenga acceso a ella pues bien termino con esta idea de Cana y querida ministra yo compré en el rodadero mi lugar para reposar y para morir y escogí el lugar tan alto posible que nadie me quitara la vista al mar y busqué donde podría ubicarme que nadie me quitara la vista al mar y encontré cerca a Burucuca las cascadas y compré allí lo más alto que pude porque en el rodadero todo el que llega construye buscando tapar al de atrás con tal de ver el mar en Languedoc en Cancún en Ixtapa y en Loreto el ordenamiento permite que nadie tapa al de atrás se construye de modo gradual en gradiente para que todos puedan ver el mar de nosotros no hay ordenamiento el plan turístico del Caribe de hace 50 años nunca se implementó hay quien construyó a su manera por la libre y como dice María Claudia el rodadero palomino el morrosquillo reflejan bien la forma de no hacer un turismo que degrada se contamina y que no protege para eso querida decana Edna toda la formación nuestra en la maestría de la nación turística todo el esfuerzo de concertación con los gremios toda la influencia de autoridades públicas en el diseño de la política turística y sobre todo María Claudia la acción es a los responsables de gastronomía como a Codrez de viajes como a Nato de hoteles como a Cotelco para que actuemos todos de un modo más responsable el turismo es la paz el turismo es conservación el turismo es derecho al descanso y el turismo es sobre todo una forma de encontrarnos con lo que somos proyectarlo y mostrarlo y al tiempo que vivimos de eso dignificando nuestro trabajo por su libre felicitaciones agradecida gracias por la invitación y a todos un cordial saludo doctor Beethoven muchísimas gracias por su intervención lo apreciamos muchísimo y bueno a partir de este momento vamos a dar inicio con la última parte de nuestro evento en el que vamos a realizar las preguntas que hemos recibido a través del chat le voy a pedir por favor a nuestros invitados a la doctora María Claudia al doctor Leonardo para que por favor enciendan sus cámaras y al doctor Beethoven estar muy atento dado que muy posiblemente vamos a tener también preguntas por supuesto para él entonces vamos a iniciar con la primera pregunta que va dirigida para la doctora María Claudia Lacotío doctora María Claudia la primera pregunta es ¿cuál es la importancia de las certificaciones de sostenibilidad en este camino a la implementación del turismo sostenible? ¿cuál es la importancia perdón que no se oyó de las certificaciones de sostenibilidad en este camino estoy oyendo cortado qué pena la insistencia de pedir otra vez la pregunta no se preocupe no se preocupe ¿me escucha mejor ahí? ahí lo escucho mejor sí le repito la pregunta es ¿cuál es la importancia de las certificaciones de sostenibilidad en este camino a la implementación del turismo sostenible? pues cada una de las acciones que enmarca un turismo sostenible algunas tienen unas certificaciones que son reconocidas a nivel internacional y otras son procesos que se hacen necesarios para el desarrollo pongo el ejemplo una acción de turismo sostenible la energía renovable la cual no es una certificación es un proceso productivo que es de generar una energía renovable que utilice tanto los telos como los operadores y demás pero que no requiere de una certificación lo que sí hace cada uno de estos procesos es el reconocimiento por parte del turista y la valoración por parte del turista de las acciones hacia un turismo sostenible sobre todo ahora en un momento de pandemia donde casi que es una de las variables para la toma de decisión de escoger un destino turístico para vacaciones en los próximos meses entonces más que la importancia de las certificaciones es cómo lograr tener procesos cómo lograr tener acciones que estén dentro de esas necesidades de sostenibilidad que hagan un impacto en el proceso de la ciudad en el espacio donde se está desarrollando la experiencia turística que pueda ser medible para poder comunicarlo y generar un valor a través de esas acciones gracias doctora la siguiente pregunta que también va dirigida para usted es la siguiente ¿debe existir algún mecanismo regional para la implementación del turismo sostenible o cada país debe hacerlo por sí solo? existen ya parámetros a nivel internacional están dados por la Organización Mundial del Turismo también la WTTC tiene algunos parámetros sobre el tema de sostenibilidad sin embargo como digo en mi libro hablo de 10 objetivos para lograr ese turismo sostenible son muchas las acciones que se pueden construir y va a depender mucho del tipo de producto turístico que esté desarrollando a partir de ese producto turístico que esté desarrollando hay que mirar cuáles son las acciones que se puedan involucrar dentro de un turismo sostenible para lograr generar cada uno de esos procesos hay unas variables que son transversales regionalmente y lo digo a nivel latinoamericano no hay muchos países que estén desarrollando un turismo sostenible pero sí han venido avanzando en los procesos que están establecidos en la Organización Mundial del Turismo que son 17 variables y ese es un punto de paráquina esas 17 variables de los objetivos de desarrollo sostenible que cada vez más toman una fuerza importante que hay que reconocer y es que en Colombia por ejemplo no existe o no existía hasta este momento se está haciendo un proceso nosotros nos compitió hacer la primera la primera norma de sostenibilidad y hoy y ayer se presentó un proyecto de ley que tiene ese nombre de turismo sostenible hay que mirar cuáles son esas variables pero hay unas variables transversales que son importantes no solamente para los que están desarrollando turismo sino para todas las industrias a nivel nacional y es cómo lograr reducir el dióxido de carbono cómo utilizar energías renovables esas son las variables cómo reducir el desperdicio de agua cómo hacer todo un manejo de residuos cómo generar una convivencia entre los procesos productivos versus los ciudadanos y las personas que habitan en las ciudades cómo lograr también un manejo para la preservación de las culturas cómo lograr un empleo digno que vaya muy relacionado con equidad y al mismo tiempo una cacha de juego equilibrada son variables transversales que todas las industrias deberían de aplicar Muchas gracias doctora la siguiente pregunta es buscando la participación de por supuesto usted doctora y también de nuestros panelistas a propósito de la relación y balance entre crecimiento económico y sostenibilidad ambiental ¿cuál es el papel de las comunidades? Muy importante de hecho parte del ejercicio de la sostenibilidad de construir a las comunidades dentro del proceso productivo creo que hay una necesidad como también un valor muy grande en ese involucramiento son culturas son desarrollo son prácticas son las prácticas de desarrollo quiero decir son también todo un involucramiento para la generación de desarrollo de la comunidad y de la ciudad donde se va a estar restableciendo el turismo o sea que definitivamente es un eslabón importante dentro de un proceso de desarrollo de turismo sostenible agrega mucho valor doctor beethoven doctor leonardo quisieran aportar algo a esta pregunta leonardo profesor beethoven adelante por favor hay una una dialéctica muy compleja entre comunidades tradicionales afros palenqueras raizales indígenas con los turistas en venecia y en cataluña ha habido una reacción durísima a la invasión de verano que ocurría en san marcos en venecia o en las ramblas en barcelona y ha habido hostilidad de las residentes contra la invasión turística lo cual es paradójico porque el turismo trae ingresos el turismo trae empleo el turismo ocupa hoteles pero hay cierta resistencia y está creciendo en el caso nuestro yo tengo que decir que palenque es un caso emblemático es una comunidad primera pueblo libre de américa primer pueblo libre de américa afro antes que haití y en el más profundo atraso hablan su llama bantú tienen educación y una cosa paradójica no hay homicidios no aparecen colombianos no se matan no hay homicidios en palenque pero en el plan de desarrollo de maates en el municipio no aparece palenque como corregimiento vienen japoneses en octubre hay los tambores de palenque y en colombia se habla poco de eso allí nace pambele allí se inventó la champeta y el enyucao pero muy pocos vamos a visitarlo del tema del tairona es una tragedia han matado el jefe del parque natural ha habido permanentes problemas de violencia y inseguridad los ecoab se desmontaron y creo que ese proceso debe seguir buscándose solamente a través del diálogo del respeto a las comunidades y de que ellas mismas lideren y ofrezcan su propio producto quiero contarles que hay un plan en camino para hacer en torno a la represa de Córdoba un plan turístico que involucre a las comunidades indígenas que fueron desplazadas por la represa y ese tipo de experimentos son positivos pero deben hacerse en consulta con las comunidades necesariamente doctor leonardo no sé si usted quiere añadir algo más muchas gracias manuel sí solo agregaría una cosa creo que las lecciones que nos deja la pandemia aquí podemos usar una metáfora y es todo pudo parar menos una serie de trabajos esenciales curiosamente esos trabajos esenciales son los trabajos menos calificados y peor pagados lo cual revela que hay un problema grande en nuestra sociedad lo esencial es lo que pagamos peor y creo que esto toca directamente al rol de las comunidades locales en el turismo las comunidades locales muchas veces han sido utilizadas como prestadoras de servicios no calificados básicos esenciales el turismo se ha justificado con el discurso de que genera trabajo y genera ingresos pero la calidad de ese trabajo y de esos ingresos para los locales creo que es algo que tenemos que examinar los beneficios para los locales tenemos que examinarlos esto tiene que cambiar yo creo radicalmente en un escenario de turismo sostenible así como nos lo ha señalado la pandemia para esto yo creo que la gobernanza turística territorial va a ser un elemento fundamental y el reconocimiento del derecho y de la prioridad de los locales para tener una influencia en la planificación y gestión de su turismo desde decidir qué quieren mostrar cómo lo quieren mostrar y a quién quieren recibir es decir un turismo mucho más girado hacia planificarlo desde la oferta y no desde la demanda no para ver qué quiere el turista sino qué ofrece el local y estoy seguro que los viajeros van a querer ir a conocer y a vivir local como nos anunció y nos presentó María Claudia en el libro gracias muchas gracias doctor Leonardo esta pregunta también está dirigida para cada uno de ustedes para la intervención que gusten hacer la pregunta es en términos de gobernanza cuál sería el eje clave a tener en cuenta para la nueva ley de turismo no sé si comience yo o de pronto Leonardo comentó para no adueñarse de las tres preguntas pues el tema de gobernanza yo en el libro hablo bastante extenso de la institucionalidad que se debe de gestionar para lograr un turismo sostenible no es solamente una gestión nacional una gestión de nacional hacia las regiones y las regiones hacia el interior de sus ciudades perdón y parte del ejercicio de lo que vemos en Colombia es esa falta de interacción y de generar acciones que se puedan multiplicar desde lo nacional hacia lo individual en cada una de estas de las regiones donde hay un potencial turístico esa gobernanza y esa institucionalidad debe de ir enmarcado acorde con las necesidades de cada una de las regiones no todas tienen las mismas posibilidades o avances para el desarrollo de la política turística y por lo tanto debe de ir muy amarrada en el sentido de las oportunidades necesidades y fortalezas también dentro de ese proceso hablo bastante sobre cómo lograr y de hecho ojalá en el proyecto de ley que ahorita se acaba de ingresar al Congreso se puedan establecer parámetros para generar un proceso de seguimiento y gobernanza más eficiente en este momento el turismo y eso no le recae a ninguna política porque creo que no no tenemos la experiencia solamente hasta el 2006 empezamos con una una institucionalidad política relacionada con el turismo tuvimos el viceministerio de turismo del 2006 y somos un país relativamente muy joven en ese en el proceso del desarrollo turístico institucionalmente hablando también entonces creo que es una oportunidad tenemos en este momento la capacidad para lograr gestionar acciones que permitan al turismo ser como mencionó el presidente Duque ese nuevo petróleo pero de eso va a depender mucho la gobernanza y también la gobernanza tenemos muchas gracias doctora doctor bethoven doctor leonardo manuel yo tengo clase a la 6 voy a intervenir y me refiero tengo clase a la 6 me disculpo quisiera decir lo siguiente en la línea gobernanza quiero tocar un aspecto referido a las relaciones público privado a los vínculos entre lo público y lo privado que pasa por los impuestos por la política pública pasa por impuestos de fontún primero yo respaldo demanda legítima de los hoteleros como por ejemplo que no les cobren sobre tasa de energía que han sido cerrados industria la sobre tasa es muy gravosa para los hoteles y he apoyado con parlamentarios con ministros que esa tasa se elimine yo suspendí hasta diciembre hay que apoyar que se elimine y que esté en igualdad de condiciones lo segundo la sociedad es muy cautelosa y vigilante de que los gremios con su poder de lobby y influencia tengan privilegios que el resto no tienen por ejemplo yo pago mi impuesto de renta mi impuesto de patrimonio mi IVA religiosamente pero un gremio consigue exención de 20 años para hacer hoteles argumento pues porque eso genera empleo y demás está bien pero hay que superar la tendencia a hacer del gremio un esquema para pedir beneficios y sobre todo extensiones de responsabilidades tributarias los demás que los demás todos tienen todos debemos tributar y por último yo he encontrado en Villavicencio hice una visita de trabajo y me decía la gente del SENA los estudiantes se gradúan a la gente del SENA en la empleería y no consiguen empleo porque al hotel le encanta tener unos pasantes y practicantes reemplazan uno por otro otro por otro otro por otro gratis y no vinculan trabajadores o lo otro he visto muchos hoteles en Colombia en el cual el practicante llega que paga el pasajero para llegar a la ciudad del hotel vive fuera del hotel se paga su alojamiento hay una comida en la práctica o en la pasantía y paga el resto de comida no es justo no es justo no es justo el médico internista ya es reconocido laboralmente con derecho a un ingreso el abogado en la judicatura ustedes deben mejorar no solamente el plato del practicante y al pasante sino la formalización del trabajador hotelero de agencia de viajes de restaurantes la salud del país no es sostenible todos somos informales no es sostenible el régimen de pensiones si nadie tributa y para que puedan hacerlo deben ser trabajadores formales hay que prepararlos capacitarlos y crear con ellos un vínculo de responsabilidad y pertenencia con la empresa para que trabajen con dedicación pero sobre todo trabajen tranquilamente en esa dimensión creo que se relacionarían los elementos de presencia de interés público y el privado coexistiendo en el diálogo con la concertación sin excesos de privilegios para un sector u otro solamente eso muchas gracias doctor Beto muchas gracias cerramos con la intervención del doctor Leonardo muy bien Manuel yo haría un énfasis en el tema social porque cada vez que hay una nueva política pues hay una oportunidad de innovación hay una oportunidad de incluir elementos novedosos y creo que en Colombia la participación del sector social siempre ha sido muy limitada ¿cierto? entonces en Colombia la tradición de participación es muy consultiva entonces invitan a la comunidad a una reunión le cuentan un proyecto eso en el mejor de los escenarios ¿no? en el peor de los escenarios vemos corrupción reciben un tamal un almuerzo una teja o cinco mil pesos firman y tenemos actas de participación que legitiman todo tipo de procesos entonces con un rol también en la aplicación e incluso en el seguimiento y evaluación una idea que hemos planteado varias veces desde las facultades desde las veedurías ciudadanas desde el turismo ¿cierto? entonces sin duda un papel mucho más fuerte en todo el ciclo de la política pública y que no se reduzca solo a una participación consultiva como es pues la principal práctica dominante dentro de nuestra participación y pues dentro de nuestra gobernanza muchas gracias doctor Leonardo muchas gracias de esta manera damos por terminada la agenda de la presentación del libro de la doctora Mara Claude de la Couture agradecemos a todos por su participación nos disculpan aquellas personas que no pudimos mencionar sus preguntas pero por temas de tiempo esperamos poder atenderlas en una próxima oportunidad doctora muchas gracias a nuestros panelistas el doctor Leonardo el doctor Beethoven mil gracias por acompañarnos la doctora Edna no sé si quiera cerrar con unas pequeñas palabras por favor básicamente darle las gracias a María Claudia la Couture que se sienta por favor parte de la facultad del externado y que espero que estemos pronto presentando el nuevo libro gracias María Claudia muchas gracias Edna a ti por recibirme y por abrirme el espacio para poder conversar sobre este tema que nos apasiona a todos a Leonardo que ha sido un aliado no solamente hoy acompañándome sino que me está dando clases de cómo escribir de hecho creo que he sido como una niña estudiante rebelde que la está alineando para lograr generar un documento interesante que sea útil en conjunto con la universidad externa o sea que me siento muy halagada que Leonardo está aquí con nosotros Manuel muchas gracias y pues al doctor Beethoven que ha sido mentor profesor guía espiritual y todo lo demás en todo este camino que he cursado o sea que muchas gracias a ustedes por acompañarme y a todos los participantes muchas gracias por oírnos en el día de hoy muchas gracias a todos deseándoles un feliz resto de tarde esperamos que nos sigan acompañando en los próximos eventos organizados por la facultad de administración de empresas turísticas y hoteleras nuestro café virtual podrán consultar toda la programación en nuestro sitio web www.uexternado.edu.co feliz resto de tarde para todos y muchas gracias que pasen buena tarde en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!